... En el día de hoy se realiza la última reunión del Consejo Superior en la sede de rectorado, como lo hacemos todos los años, recibimos aquí a todos los consejeros superiores, los decanos, los representantes de los distintos cláutros para en principio evaluar la tarea realizada, el cierre de muchos programas y la apertura de nuevas carreras y proyectos para el próximo año. El tema central será el tratamiento del presupuesto 2017, un presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación que estamos distribuyendo en el día de hoy para las distintas dependencias de la universidad, los programas, las becas, en general tienen un aumento del 32% los distintos programas y se están generando nuevas carreras en distintas facultades que estamos autorizando algunas a hacer la inscripción y otras que continúan su trámite y que serán aprobadas en el mes de marzo. Nosotros tenemos relación con la Secretaría de Políticas Universitarias y con el Congreso de la Nación a través de la asignación del presupuesto de todo el sistema universitario nacional. En ese caso nosotros hemos logrado consolidar dentro del presupuesto de nuestra universidad un programa de expansión que eran carreras cortas, tecnicaturas que venían siendo aprobadas por corte, todo ese presupuesto ahora ha sido incluido dentro del presupuesto propio de la universidad y en base también a la autonomía de la que gozamos podemos distribuir ese presupuesto en nuevas propuestas que tienen las distintas casas de estudio esperando poder tener cada día mayor cantidad de alumnos y ofrecer nuevas oportunidades a nuestros jóvenes en toda la provincia. El compromiso de la gestión de seguir trabajando por una universidad más grande, más inclusiva, más abierta, que se comprometa más con la sociedad, que aporte a su desarrollo, al bienestar de la población, un saludo también a todos los cláutros universitarios, a los equipos de gestión de las distintas facultades, a los consejos directivos, a los centros de estudiantes, a los gremios que nos han acompañado durante el trabajo de este año y también hacer extensivo ese saludo a toda la comunidad para que tengamos un año mejor para todos los argentinos. Gracias. 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 Gracias.